Yo también creí, boludo. No, no, no. Yo también creí, boludo, perdona. Chico, pero con lo que viene haciendo desde hace dos meses a lo mismo, se potea, llora, se pone mal. Chica, ¿saben lo que hacen con nosotros? Juega conmigo, ¿no? Porque la van a ir a despertar últimamente. ¿Pero saben lo que hacen? Cuando quieren. Sí. Son mía mía. Las tildas. Son mía mía mía. Cuando quieren. Ah, dice dos palabras, se le abre a llorar, y si ustedes ya van a estar... Ay, pobrecito. Y no les consejo de adivarlo. Sí, como seres humanos que nosotros le hemos dado. Pero acá adentro, no, acá adentro, actúa. Es un actor impotente. Sí, todo el tiempo. Chicos, y nuestras cosas de ahí, bueno, sí, está todo bien. Evo, ¿y por qué no hacemos otra estrategia? Sí, yo ya sabemos que a mí me van a tirar porque yo entre luz y yo estoy más débil, la semana que viene me tiran a luz. Yo no creo que la semana que viene vayan por luz. Es ahora la exposición. Luz tuvo ahora exposición. La semana que viene no sabemos. Esta semana se puteó con Yoni Ká. Se mandó a la mierda con Rocío. Es la semana para hacer garcha a luz. No a Pepa. Al revés, ¿por qué no? Pepa, vos ya venís. Chico, te va a defender más algo. Qué raro. Pepa, vos ya venís. La gente ya fue el tema perro. Claro. Pepa. Sí, defendió algo. Ella, no, él me quiere... No tiene nada que ver por lo que defendan a la perro. Cristian piensa que él es la María y a donde él diga voy y la hizo hablar un segundo, la gente lo va a decir. Boluda, él lo sacó a Manuel. Él me dijo cuando... Cuando él me vino a plantear por primera vez que Pepa había hablado y no me quiso decir el nombre de quién es, me dijo, vos no podés pretenderse ir yendo con la María. Escucha. Él me dijo, no podés pretenderse ir yendo con la María. Y si yo saco a la persona que pienso sacar esta noche, yo sé que al final llevo sí o sí con la gente que yo quiera. Y lo que dijo conmigo también. Ya lo sabe. Bateando, boluda, él lo sabe. Sí. Él lo sabe también, Pamela. No es que me estás así con Bateando. Acuérdate, estás así con Bateando. Escucha una cosa. ¿Por qué no llevamos a la espera? Pamela. No sé, es fácil. Hagamos una. No, pero no te estoy hablando. Te estoy hablando muy fuerte. Te estoy hablando de que él igualmente lo sabe. Pamela, te piensas que es pelotudo. Escuchame, escuchame. ¿Por qué? Porque todos suponemos que se iba a encontrar Loreley y no fue a encontrar Loreley. Porque está haciendo por los fuertes. Y es lo que te estoy diciendo. Para mí no va por Pepa ni en pedo. Pepa, vos ya te mandaste la cagada con Jessica. Ahora te mandaste la cagada. Olvidate, apóta de la cagada. Sí, aprovecha para sacarme. Cualquiera y te van a salir de gozo fuerte. Bueno, chico, igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ninguno que nosotros de acá nos pongamos al lado de Yonica o de... Entonces, hija, ¿para qué se hace con tanto a Lugel? Ahora, porque le está conveniendo. Para que se despistamos también. No. Todos supimos. No nos podemos asegurar. Chicos, lamentablemente estamos en una etapa del juego en la que siempre le pifiamos. Sí. Vamos a pensar un poquito más allá del cuadrado en el que siempre pensamos, aunque nos equivoquemos. Y bueno, ¿cuál es el cuadrado? Siempre pensamos en el cuadrado, decir, bueno, chicos, pero quedémonos en esto porque, bueno, seguramente es así, vamos a nominar así y listo, se fue, terminó. Miremos un poco más allá. Hay que escarbar un poquito más. Sí, eso está bien. Tenemos lugar a dudas. Yo no tengo lugar a dudas. Yo tampoco. Yo tampoco. Por vos, es para... Es una que me va a venir hacia mí. Pero, para mí, hay que dejar que vayan las cosas como van. Sí. Y yo quiero que hagan lo que quieran con Lugel. ¿Por qué ellos mejoran? Mira, de que afuera de la manera en que se... Sí, de ese guayón. Eso es lo que hay que hacer. ¿Eso no hay que armar ninguna pelea? No, no, no. Para las maneras vienen que dejarla, bueno. Ay, lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer... Ahora es todo completo. Lo que tienen que hacer, yo te digo lo que tienen que hacer. Cuando Cristian viene en acto de conciliación, como lo de ayer, hay que seguir la negativa de, no, loco, ustedes me dañaron un montón. ¿Entendés? Entonces, estamos de un lado y de otro. No, porque vos lo vivas a él, ¿sabes qué? Mal que mal. Tienen que hacer poco más, no hay que estar tanto en la ciencia de la razón. Mal que mal. Se cae la risa de eso. Peppa. No, para eso, yo me hice una cosa por ahí con eso, que nosotros le hagamos creer. ¿A él que le creemos? Que le creemos es un asunto. No, en eso estoy de acuerdo. Y además quiero que se pasen... Pero no hay que dar mucho ahí. Yo quiero que se pasen una cosa, meta. Chica, porque le empiezas a suerte. No, por favor. No, por favor. Y no se aconsejó. Claro. Pema, yo te voy a decir una cosa. Cristian, esos actos que hace, los hace para adentro, los hace para afuera. Sí, para todos. Mamá. Eso es de la gente de afuera. ¿Qué piensa? Que está mal de verdad. Sí, sí. Sí, el chabón está mal de verdad. Y yo me cago de risa como hizo Lorelay ayer. Lorelay con eso que sí está diciendo el hija de puta afuera. Porque la gente no lo ve. Porque la gente no lo ve. Él actúa. Yo también. Se me caen en la... ¿Listo? Yo ayer actué de ingenio total. Yo ayer actué de ingenio total. Si la próxima me viene a hacer lo mismo, y sé que es realidad mentira, voy a hacer que lo creo. Voy a hacer que lo apaño también. Pero ¿cómo se escucha? Escucha una cosa con respecto a lo que hizo. La diferencia es que... Cuando mi hermano y mi mamá y mi mamá y mi mamá me dijeron que la gente se caga de la risa cuando él o yo ni acá nos hace el verso y nosotros, ay, pobrecito, y nos manejan como títeres, que la gente se... Sí, yo prefiero quedar como... Sí, es que no se come con aquí, pues... Yo prefiero quedar como una pelota de puta. ¿Me entendés? Pero estuviera bien después, Lore. ¿Qué es lo que pasó hoy? Estábamos hablando de un tema re importante afuera. Venía él y de afuera y la cámara así, pero... No puedo dormir, no puedo dormir. No seguía, fue al lavadero, no estaba ahora, nosotros íbamos hablando, ¿entendés? Contra eso, que no hay con qué darle, entonces... Bueno, pero por eso, no es que hay que reírme de él en la cara y hacerle la vida imposible. ¿Se le hace la pie? Sí, pero no, no lo refiero. Yo no me reía. ¿Y yo? Pasó en la cámara. Chicos, lo que quería hacer es cuando él haga eso, hacemos ese, pobrecito, a los dos segundos, ahí decía, no le quiero hacer eso. Y más, yo te voy a decir otra cosa que hice. Cuando él se fue, lo llamo a Cristian, le digo, Cristian, si vos verdaderamente estás mal, porque yo no creo en nada, si verdaderamente estás mal, te recomiendo, y te lo digo de corazón y humildemente, que te vayas, que no te vayas, porque eso es lo que me llora. Y te lo digo de corazón y humildemente. ¿De qué te dijo? Gracias, Lorele, gracias por tu palabra, gracias. ¿A qué no te va? Que yo le dije que no se fue. Sí, porque eso es un poco de gordo. Y sería una lástima que cometas dos veces el mismo, así. Lo digo. De corazón que te... Por tu palabra, después, mañana hablamos nosotros los temas que nosotros tenemos, que es todo pasado, pisado, ¿me decían? Esto es para... No, no, no. Es para que te llego. No, no quiero no acomponer. Yo solamente te vengo a decir esto porque la verdad es que si veo una persona que está mal, de verdad. ¿Entendés? Y yo la verdad es que quiero decirte lo que pienso. ¿Por qué yo estoy tan pelotuda, donna? Y yo la verdad es que no quiero no acomponer. En particular nada más que decirte eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Nosotros lo estamos matando entre nosotros, de verdad. Claro. Me hizo lo ideal de que él no sepa... Porque él va a querer hacer leña del árbol caído. Y no va a empezar a buscar a cada uno de nosotros. Y ahí es cuando nosotros vamos a empezar a verlo. Porque antes que era lo que pasaba, él me hablaba mal de vos a mí, yo no me enteraba porque como él ni me hablaba. Y él te contó lo mismo, vamos al revés. Ahora que todos sabemos esto, a la noche nos juntamos a ver qué te dijo hoy a cada uno. Y ahí vamos a sacar el juego de él para dónde va. Es la única manera. ¿Está bien? Listo. Yo no lo puedo hacer. ¿Por qué está yo no? No sé. Pero para en la parte de ahora, ¿qué carajo? Para, no te vayas a dormir. ¿Qué pasó entre nosotras? Que estamos todos acá presentes en el cuarto, que más o menos se dio. A eso. ¿Qué pasó? ¿Que me puede hablar? No, no. ¿Por qué no voy a hablar? Yo te conté que cuando me hiciste que era... La gente le mata a decir que te quería que solas. Sí. Quería seguir en el cuarto, compro con otro. A pesar de todo. ¿Cómo se les va a creer? No, complot. Se va a autorizar. No, 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 no. No, complot, sino que... Con todo lo que no lo soporto más. Está más agrandada que nunca. Está más fácil. ¿Qué carajo se va a creer que... Yo no le creo nada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Que yo... ¿Qué queda? El problema es que si hay plan a portadores, lo ven en esta situación. ¿Qué queda? Pásate. Sí. A ver. Ahí está. Bueno, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? Para que te... que yo estaba charlando con el cordobés y le dicen che esta mas eso de las revistas va a ser una bolude hueca me entendes pero que todo eso desate que vos te calentes mas conmigo de lo que ya viene caliente entonces voy asi o ay tamina no se vi ayer se puso a hablar una vista que no vi hablando que vos estabas hablando de las revistas de nuevo no para mi tibica para solo por el lado de yona que yona nooo pero que pido no pero no del lado de coso por tener la bronca que hay que venir a traves de que se que esta en el exo ya esta parada es cambiado claro entonces yo te agarro y digo esta es que entonces yo le agarro a el porque vos no tenes una persona con el cordobés como yona y nosotras dos nomas y el maximo no yo tambien y ella en contra y el supuestamente un poco a dos chicas lo que dice que problema me encanta como que que impacte tiene usted no pero porque el problema viene de eso claro porque yona tiene mucha afinidad con ella y con vos y el bebe no pero eso me parece el tío marico yo te voy a pensar de cualquier cosa yo te digo algo a mi hay algo que viene a esto conmigo dijiste que no podemos usar para algo de acá que que fue cuando yo estaba hablando de la revista dijiste espera que yo salga voy a hacer lo mismo o mas y voy a hacer lo mismo y eso es lo que te digo entende pero que me lo digas acá claro que estamos hablando que estamos hablando todos acá de revistas paparazzi bla 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 ah bueno pero que yo hable pero que este piensa listo y ahí yo que ni siquiera te conteste como que yo me fui a dormir re caliente y estamos hablando re caliente como al menos si se habla noche de espera que yo salga y vamos a ver no así no encima ella está si en la mía escúchame está si en la mía de rocío y por atrás la mandaba eso tiene que ser eso la juve está si en la mía de rocío vos si no importa vos decís eso si no para 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 y y y y y Gracias por ver el video.